La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay reproche, no hay rencor Te deseo que seas feliz, lo deseo de corazón Guardaré yo la experiencia hasta nunca ganar amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo y la saca de una lana La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Al lobo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen callo Venirlo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo A una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una postura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dolicia Los lomos de un buen caballo Y la sangre de un ladrón Ahora estamos caballeros Nos invitamos a bailar Al centro de la pista Vamos a decirnos Con la música humilde De piedad y goce Ahora ya vamos a un dragón Cama 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 C Camacamba camacamba camaleón Yo soy el camaleón Camacamba the Camacamba Jamal Yo soy el camaleón También me dicen el camaleón Porque cambia el color Para cada situación Tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambia el color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camacamba camacamba camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Llegaron los extraterrestres, mami Así es, compa, José García Hola, chicas, compas El hombre que se soltó Se le soltó Y se vino Cuidado Que se cuiden las muchachas, compas Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Llegaron los extraterrestres, mami Los transparentes están los solos Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y esto es Experiencia Norteña Ritmo y sabor Y que se muevan los 25 reyes Y que se encuentran Y que se encuentran Hola, chicas Hola, chicas Hola, chicas Hola, chicas Gente, gente Que nos acompaña El camarón Serviente la gente Por acá De estos lugares Hola, amigo Chefe La gente Por ahí De aquí De este lugar Integrante Por ahí De Banda Turifeo Pero Con mucho gusto Saludamos A toda la competitiva Toda la familia Que está con nosotros Ándale, pues, compadito También Allá para Naur Rivera El saludito A todos los amigos Que nos acompañan Gente que está con nosotros La gente de Characo Con mucho respeto Ándale A los guaches de la Barra El saludito Póngase bien activo, muchachos Póngase Póngase en las filas, viejo Porque la gente por ahí Se quiere hidratar Ya que está haciendo calorcita En esta noche De este día 17 del mes presente Por ahí Los invitamos Para el día 19 El día domingo Estaremos trabajando por allá En Montegrande, compadito Y también por allá En la costura El día 25 El día 26 Vamos a Corupo Bueno, bastante trabajo que tenemos Muchas gracias Gracias a Dios Y gracias a la gente Que apoya la música De Pidal y José El tema de Laurita Garza Ritmo de Corrientes Que van a estar pidiendo Para Naur